Este es un trabajo histórico, son parte de las creaciones de la prolífera Violeta Parra, material que forma parte de una reestrenada muestra del Centro Cultural Palacio La Moneda, que no solo recoge óleos, saspilleras y sobre relieves en papel maché, también esta línea de tiempo audiovisual, que da cuenta del contexto histórico en el que vivió la cantautora, y claro, su música también es parte de esta muestra. Lo que estamos haciendo en realidad en esta sala es un reencuentro más completo con esta maravillosa creadora chilena, dando un saltito más allá de lo visual, porque antes mostramos su obra visual, ahora estamos mostrando algo más de ella también. Y es que ahora ir a una exposición o a un centro cultural constituye una verdadera experiencia. La muestra de Violeta Parra permite que las nuevas generaciones se interesen en el trabajo de la cantautora gracias al uso de la tecnología. Pero hay más, la interactividad también es un nuevo recurso. Este es un mini tour virtual por otras muestras, detalles de precios y opciones en la cafetería. Porque constituyen un elemento que nos permite entregar unos ciertos contenidos de una manera mucho más interesante, más fácil, para que la gente a través de esa información disfrute más lo que ve. También existen formas novedosas de identificar las letras gracias a los sensores que permiten interactuar con este mural o escuchar las propias creaciones musicales con un colorido acompañamiento. Y esta mesa que permite explorar teorías matemáticas y físicas a través de las formas y los colores. Es la historia de los creativos que marcaron la historia del arte con las nuevas tecnologías que ayudan a profundizar en su legado. Stavrus Mosjos, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!